Aquí tenéis vuestra tizona, pulida y remozada. Haced cuenta de que la estrenáis. ¡Bravo hierro! Fijaos cómo brilla su fino acero. Como un rayo de luna. Así la quiero. Fiel espada triunfadora Que ahora brillas en mi mano Y otros hombres y otras líderes Ya tu gloria conoció Yo venero la nobleza De tu acero poledaro Que del tajo entre las aguas Reciamente se templó Se templó Brilla tizona de fino acero Igual que un claro rayo de luna Brilla tizona Que tu luz quiero Hallar la senda De mi fortuna De mi fortuna El derecho y la razón La razón Brilla tizona Brilla tizona De fin acero Y buen claro Rayo de luna Brilla tizona Que a tu luz quiero Hallar la senda Hallar la senda De mi fortuna Brilla tizona Que a tu luz quiero Hallar la senda De mi fortuna De mi fortuna Brilla tizona Brilla tizona Brilla tizona Brilla tizona Brilla tizona Brilla tizona